Sin mando de Pablo Pozo, Matías, le retoró el gol El segundo lugar, sin espejo de la tarde, que el segundo tiempo de Matías El 46, el segundo lapso, como quien quiere bajar una estrella al cuadro alto, en los 46 La figura ahora de las figuras de Matías, y el 2 a 1 Y la final, la final cada vez, es verdad, Matías, y el 2 a 1 mismo